Aquí, transmitiendo desde el Centro de Convenciones de Villanta, pues nos encontramos a varios amigos de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, ahora en esta gala, Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, o Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. ¿Cuáles son las expectativas para Marcelo Alcaraz? Vemos aquí, como en todas las ediciones, muy pendientes. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Bueno, pues traemos muy buenas expectativas para esta reunión. Puerto Vallarta y Riviera Nayarit se encuentran en estos momentos con muy buena afluencia de visitantes, pero lo que queremos es consolidarlo a lo largo del año. Tuvimos un buen 2022. Este primer semestre 2023 consideramos, en base a las proyecciones que continuará en ese mismo comportamiento, que estamos trabajando para que el segundo semestre 23 pueda también alcanzar las mismas cifras, pero lo que estaremos trabajando en estos dos días es el futuro, el 24, 25, para que nuestro destino, nuestra región, se consolide y siga en la mente de nuestros visitantes. Es un trabajo en equipo, tanto autoridades, iniciativa privada, la misma comunidad involucrada, para que sigamos siendo un destino cálido que reciba al visitantes con amabilidad, y pues esperamos lograr ese cometido. Bien, de la mano, de la promoción que hacen los empresarios, del esfuerzo que vemos reflejado aquí, de la misma manera necesitamos que en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las autoridades municipales, los ciudadanos, nos sumemos a tener el destino limpio. Correcto, bonito, limpio y seguro, que son conceptos un poco intangibles, hay que ponerles indicadores para que los ofrezcamos a nuestros visitantes y su experiencia sea mágica, regresen, nos recomienden y se haga ese círculo virtuoso con toda una región atractiva e interesante para recibir a visitantes nacionales y extranjeros. Muchas gracias, Marcelo.